Aquí haciendo senderismo y de repente vemos a alguien cambiándose ahí al fondo Ay no puedo creerlo, hasta ese puente Jason, yo espero que ese puente esté bien fuerte No, claro, caigo en el agua, ¿no? Me estoy orinando, todo el mundo ahora en Facebook lo va a saber Estamos grabando No, en serio, mentira, no te hemos grabado Pero sí la conversación Senderismo Venimos caminando desde el otro lado del mundo Aquí donde ni siquiera hay señal Vienen totalmente incomunicada Saluda Jason, a tus amigos del Facebook El pobre Jason es la mula Ay Dios, no puedo creerlo Sigue camino Y cuando encuentres la gallina Por aquí como que la gente vino a ser del 2 Ay que la gente es cochino, el ser humano es cochino Sí, ahí está el glorioso puente que Jason nos va a hacer cruzar Mentiroso Yo espero que a él no se le haya quedado nada allá Vamos 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 a ver si hasta un Fence cruza, ¿eh? 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 La señal en serio? ¿Ese señal en serio? Yo no podría vivir sin señal Está el perro cruzando Ah, por lo menos no es de madera Ah, por lo menos no es de madera Eso es... Hubiese sido feo Ya, esto sí yo no se los paso Pero al parecer tiembla ¿Cuándo habíamos de madera? ¿Todavía está aquí? ¿Fotos? No, yo creo que no No foto, pero estamos grabando el evento Toma, con esto Oye, pero si aguanta ese ahí Oye ¿Qué pasa? El mundo de todo ¡JASON! ¡JASON! ¡Ay Dios! ¿Cómo hacen para cruzar esta mierda? Se nota que la gente aquí está bien acostumbrada Y nada más aculillado que Prissy ¡Mira para atrás, Pity! Hoy no da tanto miedo Cuando uno se acostumbra me cese Mira las montañitas, qué bonitas Y nada más aculillado que se escuchó Y nada más aculillado que se escuchó Ahí me estoy con la AGÁ ¡Ay, me ayuda a la AGÁ ¡Aaah! FIRA EL FUENTE ¡VAMOS AL CHINITO! ¡VAMOS AL CHINITO! ¡TEMAS A LA AGÁ Ven, ya deja de grabar. Oye, pero para, no hay nada.